Pa' romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego a escaparme con dos, tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con dos, tres muñecas Ah, no percebo como estas son mis Yo solo te doy capillas No quiero llamar, quiero un par de kiss Estoy en la cari, con los compadres la morí Y quiere que te lleves por ahí Pero soy con de la planta, con con de la planta El novio no le gusta, pero el enfermo le encanta Yo no soy un diablo, pero ella no es una santa Y si la disco me mata Baby, ahora soy cambiando Si quieres el amor, te lo hago volando Tu mirada antigua, también está atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después de escaparme con dos, tres muñecas Para romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego de escaparme con dos, tres muñecas Es el mes atrás, muéstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha y te tengo bajo sospecha Dale, me voy a ponerle fecha y que ese hit siga la flecha Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido, pa' que alucine Mami, dale, me echa ese blunt Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Y le gusta que la domine Pero a vos como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido, pa' que alucine Lo que pasa en la calle, en la cama se olvida Prende la sativa y tres puestes más arriba Ese culo mío lo quiero pa' toda la vida No le den ni corte a esos policías Sé que te dijeron que yo estaba loco Porque mato y muero más por ese toto Tengo los videos y también las fotos De cuando te choco y también te toco Sé que los amores no son para siempre Pero los nuestros a goma de la mente Esto es este tío como un delincuente Cerca vida local a la gente Es que un pecado privado no tiene jurado Ya estamos jugados Hoy salgo así calado, emprendado Y fumado pa' darte de lado Muéstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale, me va a ponerle fecha Que ese skill siga la flecha Mami dale mecha a ese blon Y suena alta previa Todos los días te imagino Como te debes pedir sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envuelvemos no me asusta Tienes todas las tres que te gustan Trinati, nada de lo romántico Te ves para ti, trinati, otro fantástico Más que problemático Tocándote, todo lo que voy a estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy pa' entramiar Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandida, cuerpo de barrigue Tú crees que no tiene bidita Pones mis ojos grises, sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corrillo dice que es pedirota Una experta, es una estima A la boca llega ya la desplaza No le pongo freno y se salga Háganme las bandas al suelo Si se importa, no le gusta lo normal Tú es extremo, déjame ver todo Yo sé que no hay nada formal Pero dámelo creído Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque estoy, yeah Cara, de que te gusta Freaky, natic, caro, romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Nuestro fantástico Y qué problemático Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que loco por estar ya Te voy con la multa Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Yo y yo Y como decir lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darse un beso No más Decirte lo que siento Cubicarte entre mis brazos Y ya No más No más Oye mujer Lo que has provocado en mí Lo que has provocado en mí Lo que has provocado en mí Y como decir, lo que yo era por ti, yo te amo En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Ay, que rápido dije, que se la quie Y hablando claro yo no fue tan bien, yo vi ni me pegué Estaba bronteando y con su vino y mi ni maldaba Parece que eso ya le gusta, eso se le ve Y hablando claro yo no fue tan bien, yo vi ni me pegué Y nos fuimos a los locos, y bien loco, bien loco, bien loco Vimos este maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vi ni me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Vimos este maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vi ni me pegué, y contra la pared La pillé y los fans también, te dejaste llevar, nena, en un 2x3 Así es que, córreme en la máquina, ven, hazme un estrictive, dale vida a mí al revés Y venga los locos, nos fuimos comiendo a besos y en exceso Ellos de la toco y llegamos al sexo Dale punterrudo que yo se regalo con eso Y bien loco, ya te mando el coco, rebolcate, que es a los locos y bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco Me quema este maquinea, no fuma los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Me quema este maquinea, no fuma los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Y con la esquina de la discórica Y me pegué, y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Me quema este maquinea Mani se tegan y por el coño la besan ¿Cómo le gusta? Me trajo a comer el bala Subiendo a la mano y loco en la cabeza Pero sé que su cuerpo necesita De nuevo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la foco lo quita Si arriba la acaricia va por cierto gasolina Comienza el vicio que el lobo no partida Aquí tome su cuerpo, no sigo sin turina Ella es su cura, ella es mi curina Nos vamos al fuego donde el cuerpo lo perdida Le doy pal duro, pal oscuro y se me excita Le doy más duro, pal ya duro, pal me grita Le zorro y la gorro, voló a medida Marisa de cambio en el cuello la besan ¿Cómo le gusta? Suhanna y Juana puedewhat Suhanna, vela malé loco en la cabeza Suhanna plana, vela malé loco en la cabeza Bo знает 大 Go знает parte de Marihuahua Marisa de cambio en el cuello la besan ¿Cómo le gusta? ¿Qué y entrepreneurs? ¿Cómo le gusta? Siempre estás pensando, girl, ya me cansé de ti. Llevo el tiempo diciendo que te doy, pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar, bipolar. Ya me cansé de ti. Llevo el tiempo diciendo que te vas, pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar, bipolar. Dí a ti sé que te vas, hay otro que me amás. Es que el negro no está, en cada soledad. Tú eres grande ya, la musami se me va. Tú me empiezas a pelear, pero sin ti no puedo estar. No sé cómo decírtelo. Recuerda que hay que hablar de golpazo. A veces me quiere, pero a veces siento rechazo. Ya yo me cansé porque de amores no te llegas. Creo que pa' mí estaré un retraso, baby. Pa' que me acompañe tu maldad, que me acompañe la soledad. Pensé que sin ti no me voy más, pero caí en otra mi poder. Pa' que me acompañe tu maldad. Pa' que me acompañe la soledad. Pa' que me acompañe la soledad. Pa' que me acompañe la soledad. Pensé que sin ti no me voy más, pero caí en otra mi poder. Ya me cansé de ti. Llevo el tiempo diciendo que te vas, pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres mi volante, mi volante. Ya me cansé de ti. Llevo el tiempo diciendo que te vas, pero te sigo viendo aquí. Llevo el tiempo diciendo que te vas, pero Piper, Mifti. Mifti, Mifti, Mifti es mi volante, mi volante. De tu mirada y al día un presentimiento Como un ángel que me decía Le dio un secreto De tu mirada y al día un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Indecir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami, mami Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quedo completa De espalda sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quedo completa De espalda sensual así te quiero ver Te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y al día un presentimiento Como un ángel que me decía Y suena Y suena Lo que a mi le van a darte La multa que llegan a casa son toda Por ir a buscarte a la chaucha de la arura Y suena 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 Y suena